¡Suscríbete! Nada más los gringos le ponen nombre a todo Shrinkflation Shrinkflation, como Shrinkinflación Exacto, el fenómeno tú lo conoces Pero tú no lo conoces por ese nombre Que es lo que pasa de que ahora Tú ves un viaje de vaina Que te están contando igual, tal vez un chisma Pero te están trayendo menos producto Tú ves que por ejemplo las crayolas Que vienen por mitad, las patas de dientes Que vienen un chisma chiquita Las papitas 15 pesos Las papitas que vienen como cada vez más aire Sí, yo entiendo que es para que no se desbaraten el camino Pero no se van a desbaratar si son cuatro O sea, tres papitas no se pueden desbaratar Elías tiene más mujeres en un mes Elías tiene más mujeres en un mes Que la papita que meten Hay papitas que nosotros no podemos abrir Porque no da para repartir Y no solo eso, Elías Tú coge una papita de esa por atrás y tú la miras Y tú vas a ver que tiene calorías, que tiene sodio Y tiene BTU abajo BTU por un aire No, es lleno de aire que tal De 2000 BTU hay que bien Papita de 18.000 BTU De 18.000 BTU bien Tú estás pichado, tú compras uno Le pones una manguera Y llenas dos de una goma Son otras marcas Son otras marcas Sí, sí, sí No, yo dije papitas Yo no he dicho marcas Son papitas genéricas Son papitas genéricas Pero eso, son vainas que están trayendo cada vez Ahora hay mil papitas Cada vez menos Tú ves, hay productos que son, por ejemplo De todas maneras que son de snacks Que traen menos Hay mucha vaina Que Por ejemplo La vaina más bolsa Es Los chicles Tú ves la caja de los chicles Supongo que vienen a veces Que de a ocho Y ahora están trayendo algunos chicles Que vienen siete Y donde iba el octavo Te ponen un plus Como, tiene como una vainita Que di que no No, di que paja a Lalo No No Diablo, Elías ¿Tú sabes quién es su aspecto en eso? Y así se ahorran Un chicle Un chicle Elías No, espérate Con ocho Caja de chicles Y en eso Que eso pasó Por ejemplo Con las aerolíneas Que la aerolínea Por ejemplo Tú paga el mismo pasaje Y cada vez lo siento Están más chiquitos O sea Que cuando yo veo a alguien Que dice Que no Pero que Con los goles Loco La gente debería tener más espacio En los aviones Yo necesito No andar parado Loco, real Porque la aerolínea El modelo Para no subirte los ticke Ahora Corregame ustedes Que son Viajan Andan más en el aire Que yo Que tú Ellos te venden Y ellos te venden Según tú vas sumando Te va subiendo el precio Y si tú quieres Por ejemplo Una maleta Si tú quieres Por ejemplo El cinturón Si tú quieres Ahí en tu cara Todo es 50 dólares Es que los de la aerolínea Los de la aerolínea Los de la aerolínea Los de la aerolínea Yo puedo armar Yo puedo armar El viaje Tú compre el derecho Montate Exacto Tú nada más compre el derecho Montate Montate bien Que incluso En la aerolínea Los de la aerolínea Si elegir el asiento Te cuesta Y no es primera clase Y alguna de las aerolíneas Los costos Por ejemplo Que pasa en Europa Mucho Que sobrevenden Los vuelos Entonces Tú tienes que llegar Con tiempo Porque tu asiento Que tú pagaste Que tú diste tu dinero Por tu asiento Puede ser Que no sea tu asiento Elías Y ahí ves que tú Lo puedes negociar Tu asiento Tú dices Quítale eso ¿Para qué quiero yo Cinturón de seguridad? ¿Para qué quiero yo Cinturón de seguridad? Quítale esa vaina ¿Qué máscara es? Quítale esa máscara Loco Ahora que tú mencionas eso Mucha vaina Míranos nosotros Que estamos dando bloques De 15 minutos Tú sabes quién es experto En hacer eso Que yo siempre digo Pero es un acabusador Y así que La vaina dice Que el calentamiento Que está acabando La contaminación Pero y la maldita muestra Médica de patillas Una caja de ese tamaño Y cuando tú la abres adentro Una patillita Que ni se ve No la vaina es así entera Y una patillita en el medio Que ni se ve Pero es una muestra No pero que sea una muestra Que sea del mismo tamaño De la patilla Que sea una muestra No es una caja grandísima Y cuando tú la abres Hay dos adentro Pa pa Tú no has comprado patillas Sí claro que sí Tienes que hacer eso La dan la muestra médica Y ellos de maldad Te dan como que Una dosis menor De la cantidad menor Me pasó con un Con un juague Con un juague Me pasó Que yo compro el enjuague En un tamaño particular Pero me doy cuenta Que la muestra médica Tú la puedes llevar Tú puedes tener Varias muestras médicas Y llévate las diferentes Si tengo una mochilita Para los viajes Que no sé cuánto Y me llevo mi muestra médica Del enjuague Y ni sabe igual No es un bucha Ni pica Es un bucha Y es un bucha nada más Que ojo que es un error Pensar que el enjuague Con alcohol Son los mejores Porque tienen alcohol Es al revés No pero tú estás acostumbrado Que si el enjuague No te pica No limpió No Tienes que sentir Que te picó Tú se estás matando Cuando te pica Están peleando Con la caria Con la caria Están peleando Cuando dejas de picar Yo digo que hay paz En la segunda Acabo con todo Acabo con todo Adiós sarro Tú no eres duro Coge ahí No verdad Si la cosa viene más pequeña Elías Yo creo que eso pasa Hasta con relaciones Yo creo Y con todo ¿Por qué? Con todo Que yo siento que Le están dando menos Los tigres A las mujeres Le están dando menos En todos los sentidos Como que las relaciones Están durando menos Como que todo Dere más rápido Y más corto La vida como más rápido Todo se ha ido acortando Todo va como que disminuyendo Date cuenta también Que en el tema De las llamadas O los minutos Cada vez En las empresas telefónicas Te dan Por un supuesto Mismo precio Menos internet Sí Te dan menos Menos de lo que tú Estabas contratando O te dan la mitad Dicen que no Que ahora te damos Tanto Te damos 20 gigas anuales Pero durante 3 años Damos a 60 Ajá Y cuando se te acaba en eso Usted vuelve a 10 No O te tira un asterisco gigante Dice mira Tiene tantos gigas Pero por ejemplo En algunas Bueno En las dos Vainas de comunicaciones Que hay aquí Tú puedes tener Tú puedes tener 1000 gigas De vainas De teléfono De internet Pero Tu plan original Vamos a decir que es de 3 gigas De 3 gigas Pero tú tienes Es que tú compras Tú tienes de bono 100 gigas Un bono 100 gigas Pero esos 100 gigas No te valen Para roaming No No te valen Para roaming Y los primeros gigas Que se te gastan Son los de tu plan Exactamente Pero porque Es un bono De puro Los del bono Primero Es un tiro Que me pasó Exactamente Eso mismo Y de repente Tú y yo De internet Yo tengo 30 gigas Pero por qué No, no, no Asterisco Tú tienes 7 Tú tienes 7 Te regalamos 23 Tú tienes 7 plus 23 Te pasó en una de tus viajes De Estados Unidos En una de mis viajes Tú sabes que también Ahora que tú mencionas eso Ahora que tú mencionas eso Loco también Eso pasa con la serie Ahora te agarrís por una serie Por ejemplo La serie ¿Cuál fue la que fue? El calamar El juego de calamar Esitosa la serie 13 capítulos Y hubo Hubo que esperar Como un año y pico Ahora que viene La segunda temporada En los tiempos míos Era casado con hijos 800 800 1500 1500 Tú te saltabas Pero ponte el caso Albondi se murió grabando Loco así, ¿no? Pero ponte el caso De la serie colombiana 52 episodios 125 Y la novela Es un ingenio Es un ingenio De contenido Y ahora Dame 9 capítulos Bueno Y ya Black Mirror 6 7 capítulos La temporada Y después que esperar Dos años Para que venga la segunda Vámonos con este concepto Que trajo el día Es el Trim Session Es el Trim Session Es otra serie Que fue También Muy buena Entonces el Open Mic Cosas que se encogieron En ti ¿En qué te matamos? Porque yo me quedé En los bucones ahora ¿Qué se te encogió En este último tiempo? ¿Se te encogido algo? No papá Que no me vengo Yo me quedé En el tema De los bucones Ahora tienes Tienes que estar pendiente Al espacio Cosas que cada vez Te dan menos Cosas que cada vez Son menos Más pequeñas Por ejemplo Tu virilidad No La papita La creyola Dale Buscamos otro No no Pero oye Oye Aquí Aquí Manín Yo compré una proteína Que me acabo de Incribir en el gimnasio Y me compré una Hace un año Full El tanque Hoy yo vi 47 pesos Y esa mierda Vino menos de 3 O sea Que ocupó otro scoop Atención Se están bebiendo La proteína en el camino Vienen con la mitad La proteína La están defundando Es verdad La están defundando Tengo más Miguel Open Mike Que se te ha encogido Cada vez menos Hello Buenas Open Mike Que se te ha encogido Buenas Cada vez menos Los muchachos Dale ¿Qué lo que? ¿Tú sabes que están dando menos Por más? ¿Qué? La lata de leche El oní La lata de leche Sí que está como la papita Igualito Un cuarto Un cuarto ¿Qué le quitan? En verdad Le quitan un cuarto Y a mí me quilla Porque le meten una Uno Le meten ahora Má ¿Cómo se llama? ¿Para tú recogerla? Le meten más escop Para llenarla Sí El café La vaina Yo fui a una funeraria A una vaina Y no había café Una ronda Y ya no había café Entonces ella no daba gusto He medido que te lo daban Tienen el café medido En la funeraria Hay algo que hicieron ese mismo fenómeno Y es con los huevos Los cartones de huevos Yo no sabía que había cartones de huevos Como de 20 huevos Los de 24 Fui yo que te lo dije Pues yo pensé que era mentira Yo compro mi cartonazo de huevos Yo compro Yo ando Yo compro dos cartones de huevos Yo compro a mí ¿De cuántos huevos? Para mí eran de 30 Yo pensé que yo estaba llevando Cartones de 30 huevos Hasta que yo en una guaguita De esas que venden en la calle Ay mira 100 pesos Voy a pasar Luis Para allá son Aprovechar Compré dos cartones Y yo ¿Por qué? Esto se ve como Diferente ¿Cuánto de los huevos? 30 huevos Cada cartón 60 huevos Iba en un supermercado Y yo a los huevos Que están más caros Bueno 30 huevos Cuando yo llegué a mi casa Yo tenía 40 40, 48 huevos Yo tenía Yo dije ¿Me estás tomando? No, no, no Es que los cartones Tienen que ser de 30 huevos Los cartones Perdón Miguel Pero el cartón dice Pero el cartón No, no, no Era un cartón ¿Cómo tú lo compras? Miguel Hasta los huevos Están más chiquitos No, sí Son más chiquitos Y no tienen doble yema No tienen doble yema Y si es así Pero eso son Si te estás engañando a ti El cartón del mismo tamaño Si le ponen 20 huevos Pero el cartón del mismo tamaño Miguel Si te engañan a ti Lo que pasa es que no usan Los bols de Miguel Los ponen en el centro ahora Si te engañan a ti Yo me imagino Engañando a la gallina Que no Que tú pusiste 21 Fue Pero yo te defondaba A mí que eran 40 21 tú llevas Y se rompió uno ¿Sabe cuál es? Para la gente que trae Que regalos Que chocolates Que sí y cuántos O sea que Antes de que el toblerón Aquí fuera La gran vaina Ese era el chocolate Que le traen a la gente Toblerón Tu papá viajaba Diablo ¿Y qué trajo? Un toblerón Pero ya Tú tratabas La trifuerza llegó Entonces ahora están haciendo ¿Sabes qué los toblerón? Son unos triángulos Que va uno como al lado de otro Pero están haciendo Más espacio Entre triángulo y triángulo No Le están dejando Más Menos tierra Menos chocolate Hay más valle Entre montañas Tobleroncito O sea que pusieron Los toblerón ahora Tienen más pequeños Están más distanciados Igual que la La Nutella Para mencionar el nombre Cada vez hacen una versión De la más chiquita Porque la gente No se come el tarro grande Y los recibos Los recibos llegaban a la casa En un sobre Después como están A llegar sueltos En el sobre Era una hoja suelta Que entra por abajo Ya no Llevamos por aplicaciones Y tú no entras Y por correo Tú nos pagas la vaina Un de estos No va a llegar nada Por ningún lado Un de estos No es el empleado El empleado que mandaba El correo Lo votamos Y no tenemos a nadie Vámonos con otra más Cuéntame ¿Qué te están dando De ¿Qué te están dando De ti? ¿Te están dando algo Oye oye Yo he llamado Como cinco veces Y no tengo nombre Yo me voy a poner El Lominero El Lominero ¿Qué es lo que es? El empleado original Dale Triniale ¿Qué nivel de originalidad? Nadie tiene Nadie tiene ese nombre Dale Triniale Pero el golpe Me va a hacer Con la pinotu Y ahí me pasa Ok ya Ok ese es tu hook Está bien Oye Con lo que yo veo Que se pone más chiquito Son los refrescos Que parecen los tubis Los gorditos Los chubis Los chubis Así que están viniendo Los refrescos Antes tú veías Que venían en botellas Grandísimos Y ahora te vienen Dica 15 Para después en dos meses Subir uno a 20 Y después 25 Loco pero peor Los mineros Porque vienen Peor Porque son chubis Pero flacos Son flaquitos Un chubis Un chubis Un chubis Un chubis Un chubis Gracias amigo Vámonos con más Dime ¿Qué te están dando De menos? Hello Hello Mucho sin llamar Loco Rubí Lo hacen nunca No de este lado Yo tengo Hay un par de vainas Sí Hasta eso Está de menos Que ya yo Llamo menos También Oye Lo primero es Viejo Que hay un Esto es una denuncia Y al mismo tiempo Va con el tema Hay un don Que vende café Y yo cada vez que llevo A mi esposa al trabajo Me parqueo para ir Siempre a hacer par de diligencia Con mami temprano Entonces Yo trabajo de la casa Pero hago diligencia Antes de llegar al trabajo El don Se aprovecha De que él está Frente a los únicos Parqueos disponibles Que hay Porque tú no encuentras parqueos Cuando él vendía el café Lo vendía a 10 pesos El vasito que todo el mundo Vende a 10 Pero él nada más Te vendía a 10 Él no te vendía a 5 Por mitad Como hacen otra gente Se lo compro Cuando voy A las par de semanas El pana me dice No es de 15 para arriba Y yo digo Mierda Le subió 5 Al mismo vasito Se lo compro normal Loco Antes de ayer Yo fui Con los 15 pesos Y me dijo que no Que era 20 Diablo Pero va millón Pero sube más Pero el mismo vasito De los mismos 10 pesos Pero el gobierno Muchachos El don No pero mínimo Otra cosa también Eso fue cuando Miguel viajó Que yo me di cuenta Gracias Tú no te das cuenta Que ha disminuido El número De los que le queman la visa Que ahora es Menos que más Que ahora a todo el mundo Le dan visa No es que no lo dicen Exacto Es que no se descubren Tiene un punto Hay más gente Que le están dando visa ahora Hay más gente Que le están dando visa Porque fíjate Ahora San Miguel Está viajando El único que le falta A ustedes El pío El pío está El único que no Yo tengo visa Yo tengo visa Loco Yo no creo que no he ido Es que yo tengo visa En este periodo No y mucha gente Está siendo beneficiada ¿Sabes por qué? Te voy a decir esto No bajaron Clases media Bajaron a clase media No fue que más otra cosa No fue que ascendieron No fue que bajaron Te voy a dar una asesoría Yo tengo un pana Que prega con eso Y me dijo Oye A mucha gente Le está conviniendo El bulto Ustedes que son bulteros Todos que viven Estuviendo fotos En el restaurante O en la cara Y lo está llevando El mismo diablo No es muy rico En este país No es muy rico Eso le conviene Porque ahora en el consulado Están revisando las redes sociales Entonces como te revisan tus redes Y nada más te ven En hoteles caros Y te ven con flow Y con pintas Y dice Conchole Él está ganando Los 300 mil Que él me está poniendo aquí Él lo está ganando Entonces es por eso Una noche Eso es del cubeta 100 Entonces Es verdad Ese es él Lámonos con más de la gente Mike, buenas Hello ¿Qué te están dando? Menos por más Mike, buenas Sí, buenas Óyeme Hasta el tiempo de participación De uno aquí No, no me digas Mira qué cosa Resumido Te pide de Stanley Tú me quieres despedir Bye Bye The number one En las tardes El Open ¿Qué te están dando? ¡Suscríbete al canal!